¡Hey! Bienvenido a un nuevo video. Mi nombre es Juan Ramón y te cuento... ¡Hey Little Monsters! ¿Estás listo? Así es, Lady Gaga acaba de anunciar su residencia en Las Vegas. Ella se presentará con más de 20 conciertos y 4 de estos serán como que una versión acústica, algo como lo que hizo con Tony Bennett. Va a llevar por nombre Enigma. Los boletos ya están a la venta y van desde el más económico, desde los $200 hasta los $2,000 para tomarte la foto con ella. ¡Te cuento! Demi Lovato reaparece en las redes sociales enviando un mensaje a todos sus fans agradeciendo por todo su apoyo. Demi Lovato cancelará Tell Me You Love Me Tour debido a que va a entrar a rehabilitación en los próximos meses. Pero una vez que haya concluido con todo este proceso de la rehabilitación, la veremos muy pronto en los escenarios. Te cuento que después de 34 años, la caricatura de Rainbow Pride, una muy famosa en los 80s, regresa. Pero en esta ocasión va a regresar a través de los cómics. Ahora, quiero que me dejes tu comentario en la parte de aquí de abajo. ¿Cuál Rainbow Pride te gusta? Si la de los años 80s o esta nueva versión que veremos próximamente. Rainbow Pride se convertirá en uno de los nuevos íconos de la cultura pop. Te cuento que se avecina una gran pelea con dos grandes de Hollywood. Angelina Jolie acaba de poner una demanda a Brad Pitt porque dice que no le da ese dinero, dinero, dinero para la manutención de sus hijos. Brad Pitt le contestó a Angelina y le dijo que no se haga pato, ya que en la mansión de 8 millones de dólares que ella vive con sus hijos, él fue quien la compró. La verdad, esto sí se está poniendo muy tenso y muy explosivo. ¿Recuerdan ahí a Zalia, esta rapera que cantaba esta canción? Ay, yo nomás sé que cantó una con Britney Spears de lo demás, no sé. Ella acaba de regresar al medio del espectáculo y pues ya se encuentra en el ojo del huracán. Después de haber confirmado su noviazgo con el jugador de la NFL, DeAndre Hopkins, pues... 24 horas después de haber hecho esta publicación, vuelve a hacer otra publicación en sus redes sociales diciendo que más vale sola que mala acompañada. Christopher Robin, un reencuentro inolvidable, llega a las salas del cine. Vive una gran aventura con Winnie Pooh, con Tigger, con Eeyore y sobre todo Piglet y los otros personajes de este increíble cuento. Oye, y ahorita que estamos hablando del Bosque de los Cienacres, te invito a que nos subamos a una alfombra mágica y volvemos hasta a grabar. Disney acaba de presentar el póster de la película de live action de Aladino que llega a las salas del cine el próximo 24 de mayo del 2019. ¿Estás listo para pedir tus tres deseos? ¿Ya viste el nuevo adelanto de la película de Cascanueces y los Cuatro Reinos? Te cuento que Eugenio Derbez participará en la película de Cascanueces y los Cuatro Reinos. Y por cierto, ya que estamos en el tema Disney, déjame te digo que Gal Gadot presta su voz a un nuevo personaje que veremos en la película de Ralph el Demoledor 2. Como nos encantaría que fuera una de las princesas Disney, pero en esta ocasión ella interpreta a una corredora de un gran videojuego de carreras, la cual ella se llama Chank. Te cuento que ha llegado el momento de terminar este video. Te invito a que me sigas en mis redes sociales que van a aparecer en este momento mientras yo escucho esta música de elevado. Listo, ya activaste las notificaciones para que te llegue la alerta cada vez que yo suba un nuevo video. Estás en Juan Ramón Media y aquí puedes encontrar videos diferentes desde entrevistas, Disney y sobre todo, te cuento. No se te olvide dejarme tu comentario, regalarme esa manita arriba y sobre todo, checa los otros videos que tenemos aquí en Juan Ramón Media. Bueno, yo me despido y nos vemos hasta la próxima en otro video aquí en Te Cuento. Adiós.